Joder, señores, menuda maratón llevo de este juego, macho. Joder, estaréis orgullosos. Otro sitio más, penes. Dios mío. ¿Qué pasa? Que... Joder. ¿Aquí hay algo? No. Yo no sé qué es esta, qué vienen estas tumbas aquí misteriosas. Y bueno, estuve entrando un poquito más, ya lo subí todos al nivel 20. ¿Qué sí? Oh, qué tumbas más grandes que hay ahí dentro. Joder, chaval. Bueno, hombre, bueno. Hay aquí una especie de ciudad. Sí, ya están al nivel 20. Watergum. Forestgum. Forestgum. Ala, me usó mal de ojo. Me cago en su puta madre. No puede escapar. Me la suda, te voy a derrotar igual. Hombre, yo no sé, a veces los Pokémon parecen tontos, en mi cabeza. Pokémon tontos. Me encantan estas músicas, tío. Me traen recuerdos cuando estaba comiendo pipas con los colegas y jugando al Pokémon Rubí, tío, hace años. Buah. Dios. Penas no volver a esos años. Me cago en la hostia. Cago en la puta. Oh, este sitio no fui. Union Gate. Oh. Vaya, sitio nuevo. Ruta F. De follada. Mal follada. Mal follar. No. ¿Qué es lo que me en realidad க? No, no, no. Yo no sé quién le mandaron una vez mal follar. Me quedé con una cara de... What the fuck? O sea, que cojones te pasa, señora. O sea, no sé quién le dijeron. A veces creo que una profesora o algo así. Me quedé con una cara de... What the fuck? O sea, Dios mío. ¡Anegotas personales! Sí, señores. Bueno. Vamos a ver qué hay por aquí. ¿No hay entrenadores? ¿Qué dices? ¡Patético, hombre! A ver... ¿No hay más nada por aquí? ¡Estoy muy feliz! ¡Jajaja! ¡Vale! ¡Dámonos TM! ¿Qué expulso TM? ¿Qué contiene? Contiene... ¡Ah! Golpe cabeza. Vale. Cabezazo no, que cabezazo carga un turno. No puede ser. A ver. Bueno. A ver. Sí, sí, sí. Pero no tiene entrada. ¡Bueno hombre! ¡Bueno hombre! ¡Otro Pokémon más Nidoran Hembra! ¿Os imagináis que salga Shinny? ¡Oh sí! Sería la polla, eh. Para un gameplay. ¡Buah! Después de tanto luchar por un Shinny. Tantos años que llevo jugando Pokémon en Youtube. Casi dos. Que bueno. Luchando, grabando me refiero. O sea. Bueno, grabando llevo desde 2011. O sea. Llevo dos años, sí. Dos años, justo. Desde que llevo dos años grabando en Youtube. Llevo desde mayo de 2011 grabando Pokémon. Pues hostia. Estaría bien. Pues... Que saliera alguno Shinny. La verdad es que sí. Como regalo, ¿no? Digamos. Como anécdota personal. El primer Pokémon Shinny de Youtube. Nioh. Pepe Max. Pepe Max. Partido Popular. Hijos de puta. Hijos de puto. Bueno. Dejémonosle pintar el Subnormal ya. Por hoy. No. Si eso es la gracia de mis gameplays. Pintar el gilipollas. De una manera épica. Vamos a por aquí. Parece que no hay nada. Necesito... No. Necesito bicicleta. A todo esto. Tengo bicicletas. Parece que... Me ha parecido ver una tienda de bicicletas. No. No la tengo la bicicleta. Pero me ha parecido ver una tienda de bicicletas. Si. Bueno. Yo estoy encontrando muchos errores en las texturas de este juego. Y pensé que iba a estar bien el decorado. Pero si. Está bien el decorado. Pero... Hay errores en las texturas. Pero bueno. No. No. Son pequeñezas que solo me fijo yo igualmente. Soy un perfeccionista de la hostia. No sé por qué soy tan perfeccionista. Pero bueno. Está bien. Dentro de lo que cabe está bien. No creo que nadie se fije en un detallito de nada. Pero bueno. Me fijo yo porque soy así. O sea. Desde que creo mapas en Doom me volví un perfeccionista de los cojones. Muy grande. Si. Ahora que los perfeccionizo más. Para que salgan bien. ¿No? Guapamente. Un Pokémon chance. Un Pokémon... Vale. Gracias por explicarme lo básico. Imbécil. Vamos a ver. Entra adentro. ¿Este hay aquí? ¿Este que te aprende? Demolición. Vale. Me daban por culo. Espera. 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 ¿Dónde vas? Tenemos que entrar a buscar esta casa. Que esta casa parece interesante. Interesante. ¿Qué te dices? ¿Eres con direcciones o qué? Vamos a ver. Si. No. No. No quiero. Gratis. Lo que no quiero. Pesado. Joder. Más pesado que el culo macho. Te digo que no. Que no. Y él. Que si hombre. Eres un mucancino. Un buniri. Uh. Mi pokemon es cute. Si. Es cute. Es cute. Que no quiero. Bueno. Ya se. Ya se donde estoy. Ya se donde estoy. Me estoy ubicando. Vale. Vale. Muy bien. Y esto que es. Trainer school. La escuela de entrenadores. Hostia. Vamos a ver. ¿Quieren luchar? Nanananananananana. Si. Si. Que sois unos mamaos. Callaos. Yo aprendo por la vida. No aprendo por una escuela. Las. Yo. Yo. Osea. No voy a escuela de pokemon. Soy todo un. Inteligente. Osea. Si nena. Si. Porque quieres pene. Pokemon trainer school. Oh. Que hay por aquí. Oh. Bien. Full heal. Cuando ya mi. Mi querido. Divarelo. No me he encontrado nada hoy. Bueno. Hoy no estamos luchando nada. No se por donde. Porque no se. Estoy perdido. Vamos a ver que hay por aquí. Ti. Ti. Tiri aparta. Montañero de mierda. Ruta E. Uuuu. Tienda de bicicletas. Tienda. Pero vamos a luchar. Si. Comienzan los combates nuevos. Tengo bicicleta tío. Esto. Gua. Dios. Guapo. Dios mio. Que guapo esta esto tío. No cambié tanto jugar un juego de pokemon en youtube. Macho. Joder. Bueno. Desde pokemon. Rojo. Y pokemon anti rocket edition. Este me gusta bastante mas tambien eh. Joder. Que guapo esta. Madre mia. Menudo. Menuda de juegos que estoy jugando tío. Perfecto. Bien. Perfecto. Perdiste por un imbécil. Oh wow. Es un pokemon. Si. Registrada. Mmm. Lo que quieres es pene. No. Es una niña. Osea. Voy a tomar por culo. Oh. Que casa mas guapa. A ver. Oh. Es lo de la bici acrobática. Tu tienes mi ticket. Si. Muy bien. Ahora puedo cambiar la bici que quiera. Match big. Y. Pero también tengo la acrobiz. Osea. La bici acrobática. Osea. Osea. Que ahora puedo. Puedo. Reasignar. Y correr a toda leche. Con. Con. Oh. Mira todas las bicicletas que hay aqui. Cabrones. Cuanta bicicleta. Bien. Combate doble. Vamos. Vamos. Aquí comienza el espectáculo. Señores. U still. Tu ru ru ru. Tu tum. Tu ru ru. Nu. Tu ru ru. Tu ru ru ru. Tu ru 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 ru. Unanazi. Unanazi. Y unanazi. Unanazi. Es uma raze. dedi. Eh. O es a wat. Que guapo. Que guapo. Espirao. Bueno, tenemos Espirado y evolucionado, por supuesto Vamos a utilizar esto Y hasta que me aprendan Pico taladro Espirado lo vamos a tener jodido Bueno, perfecto Bueno, jodido no, porque ya acabamos con uno Pero bueno, vamos a ver Golpe cabeza Traca No, no lo tenemos jodido porque acabo de ganar el combate Pero bueno Yo no sé que tengo jodido ahora mismo Yo no sé Bueno, no sé por qué Dijo Fyuder una vez, tío Una tipa de esa forma de vestir A veces me parece que van vestidas como alemanas o algo Sí, sí, registra, registrao Venga Y llama cuando quieras batallar como un hombre, tío No como un niño Oh, ¿qué es esto? Waterrest House Eh, no me fastidies que es la casa que yo creo que es No, no es la casa que yo creo que es Many people rest in the water cave Ah, vale, vale Ah, una cueva de agua Debe estar guapísima Así como efectos 3D y de Outlaw Cintia Cintia No me jodáis que está Cintia No me acordaba de Cintia Hostia No me jodáis que estaba Cintia aquí Pero todo es la que jajugué yo hace años No sé si era la... ¡Hala, qué mierda! Del ruido de Giodud O sea... Y será con pistola agua O esto No, 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 no vale Hace el ruido de Giodud Pero no es un Giodud Pero sí baja la defensa Hostia, de puta madre Qué raro, chaval ¿Cómo se recicla el ataque si no tienes que reciclar? Cabrón Tonto de mierda Espera Me hace gracia porque hace ruido de Giodud Me hace mucha gracia Me río tanto Ja, 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 xd Es una cosa Ja, ja, ja xd Oh, un montañero Si hay que luchar Well, you wrote hard Quite too hard Satanismo Satanismo Nintendo Bueno, dos Pokémon Parece que tiene Devan Diblur con el ruido de Duduo Yo no sé a qué le ve la diferencia Parece que sustituyó Los Sprites de una forma un poco extraña Pero... Vale Se lo paso por esta vez, eh No me... Cago en Dios A giro rápido Sí Tipo una botella Rapiz, Spi Ay, with Plaza Mayor Tócate los huevos Tócate los cojones Me cago en Dios Es que me tocan mucho los huevos, eh With the Plaza Mayor Tócate los huevos Bueno, vamos a ver Envía un San Shreel Pues yo le envío a Moko porque es Dios Moko es Dios Y no hay más Todo Dios opina de lo mismo Moko es Dios Ya está Ja, ja, ja Y si no Pues Moko es Dios porque lo digo yo Y punto Es que yo me descojono cuando veo el nombre de Moko Moko Nombres graciosos ahí a muerte Yo no entiendo por qué le puse a coctita a neumático Pero... Vale Dejadme y comid locuras Y no cuentes mi vida XD Bueno, vamos a... A ver lo que nos trae Vamos a poner a Pajarraco primero Pajarraco Pajarraco es Dios Y otro más Es que a la gente le hace gracia el nombre que le pongo a los pocans Vale ¡Ay, no! ¿Por qué no? ¡Oh! Rongerola Rongerola Italiani Italiani, no, hombre Me toman por culo Yo como que vamos de tipo roja no me enfrento Este small item Do igual Ah, ¿por qué subir con la bici acrobática? Mierda puta Pues yo tengo que cambiar la bici ¡No! Joder, ahora tengo una bicicleta, tío Que soy Dios ¡Hola, bicicleta! ¡Taylow! ¡Qué mono! ¡Qué mono! Pero yo prefiero a... A Pidgeotto porque es más épico Y es más... ¡Oh, madre! ¡Es bastante... ¡Oh, madre! Sí, nena Este Pokémon es muy épico No, ves De un golpe Con el peor de los ataques que tiene Creo Pues es el más fuerte ¡Oh! Vivarell encontró Obelgeta Bien, Grid Ball Otra Grid Ball Joder, macho Estoy... Ahorro en dinero Gracias a este Pokémon de la hostia Cuando entreno, macho ¡Hostia! ¿Y cuántos? No sabéis cuánto ahorro Bueno, vamos a escoger ahora Nueva bicicleta Por... ¡¿Qué?! Tú tienes que ir a otras tiendas ¡Venga, coño! ¡Venga, coño! Tengo que ir a otra tienda ¿Qué dices, cabrón? A no ver cabrón Hijo de puta La otra tienda es del otro lado Seguramente Cabrón No me defraudó este, tío ¿Cómo a otra tienda? ¿Cómo a otra tienda? Estoy indignado, tío Estoy indignado Voy a ir a los... Preferentes del 15M Y a protestar Bueno Dejámonos de decir cosas de política ya Que estoy hasta los huevos Y... Vamos a ver lo que vamos Vamos a lo que vamos, ¿no? Vamos a lo que vamos Vamos a ver La lepsis titi ¡Oh! ¡Oh, oh! ¿Cómo sacarra por aquí la bicica? ¡Oh, un niño! I wanted to have your drink mail Sí Tú no tienes... ¡Veta tu mamá! No hacer venir aquí pa' nada niño de mierda ¡Joder! No sé qué es eso del drink mail, macho O sea, del... Del sueño de email Bueno, vamos a ver por aquí que hay, parece que hay un camino consistente a la médula espinal, a la médula espinal del dorsal derecho, del dorsal derecho de atrás, de arriba, joder macho, que puto camino de mierda, esto es la otra tienda de bicicletas, oh, una niña, una mujer o algo, oh, hay un flexis y he molido, oh, que mona, con esos pelitos, así, con esas coletas, vale, y hace falta quitarme la bicicleta, uy, se ha medido lo que hicieron en esa pausa, oh, 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 dios, se dieron mucho amor, bueno, vamos a enfrentarnos al líder y en la próxima parte, se dieron mucho amor, otra es otra guardería, no me jodas, ah, no, ya sé quién es, la familia de las cuatro, la familia esta, ¿cómo era? la familia Martínez, o yo qué sé, voy a enfrentarme a estos cuatro y acabamos por hoy, sí, sí, la familia no sé qué, la familia Trololó, la familia Trolololó, Darumaka, evoluciona Darmanitan, vale, quick attack, crack, crack, toma, no, Álvaro, Álvaro, Madre mía, del amor hermoso, joder, joder, coño, tío, es pesado, eh, con Vaya Oran, Vaya Oran, Vaya Oran, está haciendo un alboroto, vale, pues yo tengo el corazón roto, jajaja, fallas por perra, jodete, jajaja, sí, sí, estoy haciendo un alboroto, pero yo no lo noto, jaja, yeah, jajaja, que soy un poeta natural, tío, Joltik, Joltik, por vio utilizar a, polla llena, porque, sí, porque me sale de los huevos, utilizar a polla llena, muy bien, Joltik, vaya, esto está muy cambiado del Pokémon Esmeralda, qué bonito, qué bonita esta arañita, me odio las arañas, pero me gusta esta, o sea, estas cositas y tan ñam, 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 caso que debe ser una hija de puta igual que las otras, que las reales, corte furia, mierda, jajaja, sí, debe ser una hija de puta como las madres, como la mamacita, la mamacita, 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 no lo cabe, sabolo, bueno, otro fuera, ya, muy bien, estoy enterrando de la hostia, eh, o sea, ya, para el próximo vídeo tenemos la tercera medalla, creo, ya, your lot, lugg arghulalara, va, que sí, hombre, que sí, bueno, hey, you have a pretty strong trainer, si, si, oh, dios, eres joven, bueno, si, si, que no sé qué qué derrotar su marido, y que su puta madre, si, vale, eh, oh, tiene bouncelies, qué bueno, pfff, Panjarraco Quick Attack No Chispa No Ay Dios Madre Madre del amor hermoso Ahora si que me va a derrotar Si Adios Adios Ande café con leche Polla llena de nuevo No, si al final Polla llena Va a ser la polla Hostia La polla madre A ver Bite Mordisco Venga Mierda Vamos Furia O venganza Joder Vaya oran Tio Todo seguido Que pasa aquí Bueno Mientras está cogiendo Furia O venganza Pues Pues vale Está cogiendo energía Muy bien Pues yo acabo Para rematarlo Mal estrategia Por parte de ella Aunque yo perdí también A una Así que Oh dios Oh my gosh Oh my fingers There's strong trainer here Really strong Ya sé que esta es muy fuerte Venga You're strong ¿Tú eres más fuerte que mi mamá? Wow Pero yo soy fuerte Igualmente Realmente Honestamente Realmente Verdad Verdaderamente Yo que sé Bueno Vivian Dribble Que guapo Que guapo Como mola Que bonito Bueno Como me mola este coso Esta mierda Es una puta mierda Debe ser claro Puto Pokémon Más mierda Es una mierda de cangrejo Tio Es mejor Krabby Es más gracioso Hombre o no Krabby es más gracioso Me mola más Krabby Ostras Utiliza refugio O sea Menuda mierda De hacer refugio Aquí Me guapo Más en Pokémon rojo O sea Y era el primero Y era en 8 bits XD Era en 8 bits Venga Hombre Poción ahora Por gilipollas Perdiste dos turnos Y ya perdiste al Pokémon Ala Por tonta Tonta Que eres muy tonta Pero mira que eres Tonta Que tonta Que eres Ah no Pues utiliza finta Cabrón Mierda Bueno No pasa nada Confusión Le gané igual Claro Como finta Nunca falla Que cabrones Tiene precisión De infinita Bien Es un ataque Que hostia Para hacer estrategia A veces sirve de la hostia Ay pon Ay pon Tampón 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 Ay pon Tampón Ahora me queda La abuela Y el hijo menor Creo No Creo que me queda Solo la abuela 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 Manolo Que te has quedado Solo Traca Traca Wow Venga otro más No golpes dos veces Solo Bueno hombre Utiliza eso No utiliza nada Por dios Por dios No Coño Vayas ahora Joder Bueno otra vez Bájame más la defensa Hombre Bueno hombre Ahora hombre Plaza mayor o café con leche Bueno bien Bueno bien 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 Muy bien Perfecto Usa nidorina Nidorina Porque utilizar a Moco Porque si Porque si Porque acabo esto Y para el próximo Vídeo Esperemos estar preparados Para el líder De gimnasio Líder de gimnasio Esperemos Esperemos Ahora que esté o no Pero yo creo que si Yo estoy preparado Para el líder Bueno otra vez Nidorina A mi me mola esto Que traen Pokémon de 5 generaciones Más aquí dentro Ahora imagínate Que traen Algunos de las este Y yo quedo con cara De hostia Que pasa aquí Trae a Chespin A Froki Y a Fennekin Que trae a esos tres Bueno Otro fuera Muy bien No la verdad Que le estoy metiendo Una paliza De la hostia Bueno Perfecto Oh Did you lose This is This is Vale Está llorando Ya What to get to make My Va Prepárate Para perder Claro que si Claro que si Mujer Voy a perder Ahora Ahora mismo Pierdo por ti Hostia Ahora aquí va Elegance La mujer Cambiar a Furugly Gato de mierda Puto gato Puto gato Bueno Me baja el ataque Muy bien No defensa Vale Pues nada De puta madre Picotazo Venga a ver Hay que ver quien gana Fakade 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 No Venga Que utiliza Poción Ahora ya Pero que dices Hombre Eso es de Pobardes Voy a ganar ahora Dos turnos Por esa Pobre Ese pobre Movimiento Fakade Ahora me voy a quitar 15 No Me lo mató Tío Me jodas Joder Joder Estoy indignado ya Polla llena Vamos Me mataron a dos Es la primera vez Que esta mierda De familia Me matan a dos Tengo que entrenar más Tengo que entrenar más Usa Headbot Me cago en la puta Polla llena Mordisco Quiero que aprendas Triturar ya de una puta vez Vamos Crunch Bien Nivel 21 Muy bien Que guay Tu eres fuerte Ahora lloras tu también Abuela Que casa Os hicieron Joder No te preguntes Si si Vale que si Que si 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 Muy bien A ver Que si me dan algo Me tenían que dar Garra rápida Al menos la madre Me daba Garra rápida Me acuerdo Macho Braise Bueno Garra rápida Si Macho Macho Ay Eres un macho Ay chunga Marra macho Macho Marra macho Marra miau Bueno Bueno si Me alegro Por tu Tu hermano Mayor Es un chico Grande Pesados de mierda Pesados de los cojones Bueno Ahora en el próximo vídeo Ya nos enfrentamos a la líder Y ojalá nos dean corte ya De una vez Porque me cago la leche Y nada chicos Espero que lo hayan pasado bien en este vídeo Y nos vemos en el siguiente Cuídense mucho Hasta el siguiente Chao Guau